¿Qué tal, amigos y amigas del YouTube y la comunidad en Vila Chilena? No se olviden suscribirse y darle like al canal. En el capítulo del día de hoy, volvió, volvió, volvió AD, volvió AD, anotó 55 puntos. Estuvo cerca de su marca personal, que son 59 contra los Detroit Pistons en el 2016. Así que ganaron los Lakers ayer, están en una racha en los primeros 12 partidos. Ganaron solo 2 y en los últimos 10 han ganado 8. Los Lakers están sólidos jugando. LeBron dejó de estar pensando en anotar puntos más que alimentar a AD. Hay que alimentar a AD, está jugando a un nivel que no se le había visto desde que estaba en la burbuja. AD parece que se le olvidó que habían ganado un anillo. Pareciera que estuviese jugando como si nunca hubiese ganado uno. AD tengo que darle mucho crédito. Se le ha dado muchos palos a AD el último tiempo, que siempre está vestido con ropa casual. Que está lesionado, que es suave, que es frágil, que es de vidrio. Se le han dicho todos los apodos habido y por haber. Pero ahora AD está jugando a un nivel All-NBA. No me sorprendería que estuviese en el primero o en el segundo equipo si continúa con esta misma racha. Hasta finalizar la temporada, que es difícil también por el historial de lesiones que ha tenido AD. Pero AD, hay que darle mucho, mucho crédito. Está primero en la liga en rebotes, superando al barquilla de Rudy Gobert. Primero en rebotes y está segundo en bloqueos. En los bloqueos tiene 2.4 por partido y en los rebotes tiene 12.4 también, si no me equivoco. Así que AD está jugando a un nivel extraordinario. LeBron tiene que ponerse para lo suyo. Ayer también vimos Westbrook como 12-13 asistencia. Eso es importante saliendo del banco. Lo mismo que Dennis Schroeder también estuvo ahí con su buena asistencia. Creo que LeBron, de cierta manera, ya tiene que dejar esa mierda de agarrar el balón y ponerse a dirigir la jugada y todo eso. Sabemos que es un gran jugador histórico, un jugador muy inteligente, pero ya esa mierda de querer anotar 29, 27 puntos y repartir 10 asistencia. Esa mierda hay que olvidarla pa'l carajo. Tiene que dejarle el manejo de balón a Russell. Russell Westbrook está manejando el ritmo del juego muy bien, especialmente en transición. En transición a veces se le ve correr como un trueno a Westbrook. No ha perdido para nada, yo creo, ese atleticismo, o si lo ha perdido, ha sido muy poco. Pero ese es el estilo que tiene que seguir el equipo. Darvin Ham también es el entrenador. Hay que darle mucho crédito. Lo matamos al principio por no hacer los cambios, por no ponerle un freno a LeBron. Pero está también posiblemente candidato al coach del año, Darvin Ham. Así que también hay que darle crédito a Rob Pelinka. A Rob Pelinka se lo mató durante los primeros 12 partidos de la temporada. Y ahora el equipo está resurgiendo. Para mí esto no significa que van a llegar a las finales de conferencia, van a llegar a las finales. Pero ya están agarrando el ritmo, ya saben lo que tienen que jugar. Así que los Lakers se ven bien encaminados para llegar a los playoffs. Ya que el año pasado ni siquiera pudieron entrar a los playoffs. Así que comenten ahí qué les parece. ¿Puede AD mantenerse sano para volver a conseguir un anillo para el rey? Y lo mismo, de los Lakers llegar a las finales y ganar un anillo y AD no gana el premio de finales de MVP, eso es una basura. Si AD continúa así, se merece ganar un premio de finales de MVP, no el barquilla de LeBron. Que LeBron sume otro anillo va a tener 5, pero que no puede sumar otros finales de MVP jugando a este nivel. Lo mismo, ya se lo hizo a AD en la burbuja después del primer partido, lo congeló como congeló a Isaiah Thomas a Michael Jordan. En el All-Star Game cuando era novato Michael Jordan. Así que LeBron deja esa mierda de lado, deja el ego de lado. Así que AD si llegan a las finales, AD finales de MVP.